Repasamos una de las actividades del Presidente de la Nación durante la jornada de hoy. Visitó la sede de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa. Fue el día de la PyME, esto sucedía. Son tantos años de no entender que tenemos que ser un equipo, sector público y sector privado. Porque de esa manera podemos agregar valor, mejorar la calidad, encontrar mercado juntos. Y lo que tenemos que hacer finalmente es organizarnos para trabajar en equipo. Porque además, lo más importante que tenemos que hacer nosotros como gobierno y toda la sociedad es reducir la pobreza. Y la pobreza solamente se reduce creando trabajos de calidad y mejorando la educación y la capacitación para que cada vez sean más los trabajos de calidad.